Música Estamos con un personaje, quizá una jugadora personal que esperemos que queremos conocerlo un poquito. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Maribel, soy de la Asociación Evangelista de la Misión Israelita del Nuevo Tacto Universal. O sea, estamos participando en el partido universitario. Universitario Pucarumi, usted viene con el esfuerzo. Cuéntanos un poquito del hábito, algo cortito, por favor. Sabemos que ya llaman los asistentes, pero cuéntanos algo corto. O sea, ¿por qué no hay el hábito de poder jugar y no sacarse cuidado para el partido, en este caso? Ay, ay, ay. No, bueno, normalmente los israelitas usan la túnica y el pelo, ¿no? Que está escrito en el libro de Levíticos. Bueno, para este partido, normalmente, es como una... Como se dice, el doctor tiene su uniforme y el ingeniero tiene su uniforme. Entonces, nosotros los israelitas también nos... Dios nos manda que seamos, dice, distinguidos ante la multitud. Que nosotros somos también pueblo de él, ¿no? Entonces, por ahí es que normalmente no nos saca. No nos saca. Mándale un mensaje a todas las señoritas, jóvenes, deportistas. ¿Por qué no? Mandar un mensaje por medio de la palabra de Dios. Mira, para todas las señoritas, para la juventud sobre todo, dice, ¿no? No te olvides de tu Creador, dice. Escucha, pues, el consejo de tu padre y de tu madre, dice, ¿no? Entonces, Dios nos da un consejo a toda la juventud, dice. Jóvenes, dice. Entonces, ellas de Jerusalén, no despertéis el amor antes de tu edad. Porque si tú despiertas, dice, el amor antes de tu edad, no habrás culminado con tus obras, dice. Entonces, para este tiempo, dice Dios, nuestro Dios nos da ese... Es que, más sobre todo, ¿no? Que se dediquen al deporte, porque el deporte es bueno. Y Dios no prohíbe, ¿no? A menos que se peleen o se aire. Muchísimas gracias y continuaremos con la trita. Lo vamos a ver, tapar, éxitos. Gracias. Paola, no, no, señor, no le ve. ¡Bella! ¡Ahí está! ¡Belento, tamigues de amor! ¡Bla! 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 ¡Gracias!